El pueblo sumergido, el pueblo oprimido, es un gobernante, necesita de Dios. Las tinieblas de su corazón se están apoderando y tarde o temprano tienen que arrepentirse. A veces no les da el tiempo, solo Cristo lidera ese corazón, un corazón arrepentido, solo Cristo va a tener, va a dar un corazón de arrepentimiento y convirtimiento. ¿Cómo gobierna Dios? Dios gobierna en nuestras vidas, en la vida de la persona, en sus corazones a través del Espíritu Santo. En lo presente, en lo que estamos viviendo, se va a ver, se siente, porque su gobierno es, porque el gobierno, porque el que nos gobierna es por el Hijo amado del Dios que es Cristo Jesús en nuestros corazones. El reino de los cielos se acercaba, eso es. Sé que algunos están apasionados de seguir a Cristo, pero es entusiasmo de seguir a Cristo, de servir a Dios. Y nos traen muchas cosas que están en la sala para decaernos, pero déjame decirles una nueva noticia. Tú estás gobernado por la sala de Jesucristo, tú estás viviendo gobernado por Jesucristo, y eso nadie podrá quitarte, esto nadie podrá destruir. Por eso, eso debemos de apasionarnos más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es necesario arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados. Cristo debe gobernar nuestras vidas. La verdad es Cristo, pero sólo lo comprendemos si hay un verdadero arrepentimiento genuino. No poner la mirada en el hombre. No hay nada más hermoso que estar en la paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque reconocemos quién es nuestro Salvador. Reconocemos quién es Cristo. Reconocemos qué Él hizo por nosotros. Reconocemos que Él estuvo por nosotros, para nosotros. Punto número dos, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, de sus caminos, porque Dios no acepta la autojustificación de nadie. Dios no acepta diciendo a alguien por ahí, es que no puede ser, es que yo tengo razón, y es que este y el otro. Estamos haciendo de menos lo que hizo Cristo por nosotros. No podemos autojustificarnos, no podemos otro dar la razón. Y Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a dar el carácter para decir, Señor, en tus manos estoy. Pase lo que pase, yo seguiré contigo. Alabándose a Dios, autojustificación, quiere decir cuando una persona trata de hacer aceptable a Dios. Autojustificación, cuando la persona trata de ganar méritos para ganar a Dios. Así están los fariseos en este tiempo también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No puede ser que Dios no me responda si yo he orado mucho. No puede ser que Dios no me ama si yo oro, yo oro, yo oro, yo oro. Es que necesitamos el verdadero arrepentimiento. Así de fácil y así de simple. Es que no entiendo por qué las cosas, es que no vas a entender nada. Acá si tú eres Dios. Acá quienes somos nosotros para dar razón. No tenemos nada, no tenemos nada. Solo podemos poner en las manos de Dios de todas las circunstancias. Porque Dios no acepta la autojustificación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no acepta la justificación? ¿Por qué? Porque nadie, 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 nadie puede contra el pecado. Nadie, nadie puede hacerse justo a sí mismo. Nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras culpas. Jesucristo estuvo en ese madero clavado, estuvo sangrado, estuvo torturado, estuvo escupido, sangrado, burlado, etc., etc., torturado. Y ahora, derramando su sangre en esa cruz, solo la muerte de Cristo con nuestros pecados es capaz de pagar esa deuda, es capaz de hacernos libres, aunque tengamos razón. Solo así, seremos también amigos de Dios. Por eso, Juan el Bautista reprendió a los feriseos, seduceos, un grupo religioso. Estaba dando todo bien con médicos religiosos, por los hijos de Abraham, o sea, diciéndole que no puede ser que tú haciendo eso, no puede ser que tú los llamas a bautizar. Ahora, si yo hago esto, yo hago el otro, nada que podemos hacer, podremos ser salvos. Cristo nos dio esa salvación. Segunda de Corintios 5.21 Segunda de Corintios 5.21 El libro Segunda de Corintios 5.21 Al quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos de hecho justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, no podemos hacer nada. El siguiente punto, las personas tienen que arrepentirse porque se acerque al día de juicio. La persona que va a arrepentirse, se acerque al día de juicio. Dios no va a dejar por ignorar las lágrimas de sus siervos, de sus hijos, nunca. Nunca lo va a dejar. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Amar. Perdonar. Son dos cosas que van de la mano. No puedes hablar de amor, darle un plato de comida y a las espaldas hablas más de tu prójimo. No puedes hablar de amor abrazando a tu prójimo a sus espaldas, acochillándolo. No puedes hablar de amor, si cuando lo ves tirado en el suelo, ni lo saludas ni lo le bañas. Por lo ves. Frutos dignos de arrepentimiento. Bondad, paz, mansedumbre, benignidad, fe, temblanza. porque el juicio viene juicio, día grande día de angustia, día de alboroto día de asolamiento, día de tinieblas día furor día de venganza cada persona, cada nosotros somos responsables de nuestros malos caminos Dios ha fijado un día que juzgará al mundo entero Dios ha fijado un día para aquellos que hacen maldad a su prójimo por eso es necesario arrepentirnos Dios ha fijado un día de defender a sus hijos defender a sus hijos por lo tanto lucharemos de dar frutos dignos de arrepentimiento no va a ser no es magia es paso por paso siempre vamos a tener un cambio pero se ve se caracteriza que está arrepentido hay un proverbio que dice aquí hay siete cosas que Dios les honra lenguas mentirosas mentes delincuas manipuladoras mintiendo sobre la mano burlándose Dios juzgará a los impíos y a defender a los justos esos justos son los que han puesto a Jesucristo sus corazones esos justos son los que se han lavado a través de la sangre de Jesucristo eso es justo que se han caracterizado que son dignos que son dignos llamarse hijos de Dios que tienen las características de un verdadero arrepentimiento somos caracterizados como árboles hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aunque de estas piedras aún de estas piedras no es por mérito no es por nada es por la sangre de Jesucristo es por el verdadero arrepentimiento es por los frutos dignos de arrepentimiento porque ya también en el hacha está puesta en la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y donde he echado fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo cansado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo el otro que será el Espíritu Santo y fuego estaba hablando hace rato que hay muchas aflicciones del justo pero el Espíritu Santo te fortalece no soy sacrificio aunque te puedes bautizar tres, cuatro, cinco veces en el agua si no te has arrepentido como verdaderamente no podemos hacer nada hemos estado hablando hace rato como un varón de Dios como Dios lo apuesta en el corazón de servir a Dios y ha vendido contra Él espada cuchillo donde quiera pero es una bendición cuando Dios lo ha llamado para servir es una bendición cuando Dios cuando le ha puesto su corazón de servir a Dios de decir que es amigo de Dios Dios yo soy el allanado de su Espíritu Santo esperamos a Dios que sigamos así aunque venga tormentas miles de dificultades si seguiremos fortaleciéndonos Señor porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen efecto es cortado y echado al fuego es necesario arrepentirnos amén que así sea vamos a tener un fin de la historia de la humanidad Dios resucita a los que hayan muerto en Cristo Jesús sea que nosotros vayamos primero pero estamos en Cristo Jesús cuando Él venga y nos levantará en gloria porque Él viene en gloria por eso estamos acá yo no sé por qué tú te caracterizas ser cristiano yo sí sé porque Cristo dio su vida por mí su único el único Hijo de Dios que dio su vida por mí y por toda la humanidad por eso soy cristiano algún día le vas a contar le vamos a contar a Cristo cara a cara Heragio algún día vamos a estar con Jesús Rosita algún día vamos a estar con Jesús algún día vamos a estar con Cristo contándole las bendiciones que nos ha regalado y se aseran a nuestros lágrinos Apocalipsis 20 10 15 y allí dejamos algún día seremos consolados algún día dirás todo a Cristo algún día le damos todo a Cristo por eso es necesario arrepentirnos alejarnos alejarse y renunciar al pecado por lo menos que la moral ética no perjudique a tu pueblo porque algún día vas a entregar cuenta también y lo presente también como pasó en Guatemala quien no ha escuchado la noticia de Guatemala quien no ha escuchado la noticia de Guatemala cuando esos gobiernos fueron caídos ¿por qué? porque hubo un pueblo humilde sumergido ante Dios clamando por la justicia de Dios y juega pasiblemente serenamente arreglado pero ¿qué pasa cuando es solo por nuestro esfuerzo para pasar como Venezuela muertos y muertas y muertas esto es lo único que puede arreglar eso es Cristo Jesús este es estar en arrepentirnos porque no solo ellos así como Juan llegó así como Juan fue Juan Bautista fue la voz en ese desierto hay un desierto en estos tiempos quizás silencio quizás el pueblo ya no puede escuchar Dios no hay salida por eso Cristo Jesús vino por ellos vino por nosotros antes de pasar al Apocalipsis yo quiero ir a Miqueas perdón a Malaquillas Gloria a Dios Libra en Malaquillas Gloria a Dios el Espíritu Santo me llevó a este pasaje bíblico para hacernos saber de de quien nos trata de lo que estamos desarrollando ya por terminar en esta hora y que esta palabra sea de fortalecimiento de reflexión para nuestras vidas Miqueas capítulo 4 versículo 2 me dice de esta manera Miqueas 4 versículo 2 mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y a sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como meceros de la manada estos son los que hablan en los caminos de Dios pero hay de aquellos que no temen a Dios necesitamos enderazar nuestros caminos Apocalipsis 20 10 no te dejes engañar y no sigues por ese camino y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y di gran trono blanco y di un gran trono blanco el que estaba sentado en él de delante del cual murieron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos ellos y di a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el haves entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el haves fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego dejemos de jugar al cristianismo dejemos ignorar a un pueblo ignorado si ignorado a un pueblo que no ha escuchado la única verdad que es en Cristo Jesús puedes dar tratados puedes dar libros allá afuera la única verdad que pueden ver ellos es la luz de Jesucristo en nuestras vidas que el Señor nos ayude mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como de ceros de la manada es necesario arrepentirse porque el reino de los cielos se acercaba es necesario arrepentirse porque hay un juicio venidero el juicio grande de Dios pónganse sobre sus pies vamos a culminar ya en esta hora el evangelio de Cristo no es como mucho lo consideran fortalecer nuestro Cristo Jesús Juan el Bautista preparó el camino Juan el Bautista estuvo preparando el camino la voz del Espíritu Santo nos prepara cada día y cada instante nuestro corazón hay desiertos hay muchas cosas en ese baile necesitamos alzarnos las manos reconociendo primeramente que Él es nuestro único y suficiente Salvador es el verdadero arrepentimiento porque con Cristo o sin Cristo va a haber dificultades pero agarrándonos de la mano aquel quien murió por nosotros estaremos siendo estaremos siempre más vencedores en victoria es allí cuando podemos decir Jehová es mi pastor aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Él el pastoreará y aquellos que te hacen la vida imposible déjanos Dios hará lo que tiene que hacer no es fácil no es fácil pero Dios te va a fortalecer Dios va a seguir ayudándome con su palabra Dios te da esta palabra para caminar y caminar y caminar y caminar y caminar que hay personas que necesitan fortalecerse en Cristo Jesús hay personas que necesitan a Cristo su corazón porque allá afuera hay muchas circunstancias que harás la vida imposible o acá allá adentro que la vida es imposible porque tus enemigos te están señalando te están perjudicando déjame decirte que Cristo te da la fortaleza y para aquellos que no conocen la verdad la salida es Cristo el único camino a seguir arrepentidos y convertidos tenemos que arrepentir en los malos caminos tenemos que arrepentir en nuestros malos deseos de nuestros pecados no es nuestro prójimo no es nuestro nuestro prójimo Satanás es el Dios de manera inúscula para hacer la vida imposible a tu vida pero somos más que vencedores en Cristo Jesús Padre te doy gracias Dios mío Señor en esta noche por tu palabra Dios mío Jesús perdona por Dios mío Señor de la gloria perdona los Espíritus Santo por ignorar de Dios mío Señor de la gloria perdona Dios mío Señor de la gloria porque cada día Dios mío Señor que escuchamos tu voz Padre a veces te ignoramos Dios mío Jesús Dios mío Señor de la gloria que misericordia Dios Señor de tu pueblo Padre te misericordia Dios mío Señor de la gloria Espíritus Santo Dios mío Señor de la gloria Señor mío Dios mío Señor de la gloria por tus hijos Padre atravesando los mío por circunstancias adresas Padre y que las fuerzas nos pueda decir Señor Dios mío no puedo más pero tú eres nuestra fuerza Dios mío Señor de la gloria Señor creemos en ti y Señor Espíritu Santo Dios mío Señor de la gloria gracias Dios mío Señor por tus siervos gracias por tu palabra Dios mío Señor de la gloria Dios mío Señor gracias Espíritu Santo Padre gracias Padre Dios mío Señor de la gloria Señor vive ese corazón Dios mío Señor en esta hora